Pues este es el sendero que lleva de Siguatanejo hasta Salitrera Bueno, intermedio entre sendero y terracería Pero está muy divertido, hoy lo veremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cauce de un río muerto Ya solo quedan puras piedras de él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si el video puede grabar todo el camino de aquí hasta Salitrera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un puerco! ¡No, es un perro! Buenas tardes zona de ruido que hace mi bolsa de herramientas lo de tanto cascabelado en la piedra hace que se mueva y haga ruido armado un poquito ah, lo foías aquí agua ah aj where agro pohí ah 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 bloquear el wing lock ahí va vamos todo bloqueo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay mucha arena suelta ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Suscríbete! Ya todo esto es parte de la selva Caducifolia y aquí es parte de Siguatanejo como si fuera un bosque pero más que nada se siente la humedad en la selva así estamos siguiendo la autopista que se encuentra pero la nueva autopista que conecta Siguatanejo con Lázaro Cárdenas estamos siguiendo por la parte de abajo toda esa carretera por todo este arroyo vamos por allá un bloqueo que vieron árboles y se hizo el paso por este lado podemos observar todavía hay señalamientos del evento que se hizo aquí en septiembre en septiembre, octubre por ahí aquí es bueno venir preparado con aquí es bueno venir preparado con con este su agua buena cantidad porque la temperatura aquí aumenta mucho con todos sus humedales vamos a ver 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 estamos aprovechando aprovechando de la doble suspensión que nos entrega la la bicicleta Scott Spark es modelo Spark y hoy en este momento la he llevado en el modo tracción y está asistiendo muy revaloso con las hojas muy revaloso con las hojas 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 ahí está con las hojas con las hojas con las hojas con el Estamos pasando por abajo de la carretera de Cibatanejo y Lázaro Cárdenas y seguimos. Seguimos este sendero, ya estamos abandonando un poco el arroyo. Ahí está el tronco. Lázaro Cárdenas y seguimos. Estamos subiendo. Casi la mayoría del trayecto es puro bajada. Se siente como si fuera bajada. Seguimos. Seguimos. Nacionara, está superiority.